Miren esto, miren esto ¡Pero sí! ¡Cocordió! Durmiendo en el auto le preguntó ¡Ay! Pero ayer el payaso A Mili le tiene fobio a los payasos Venía el payaso con la tordita Así con una cara de lástima por una escalera mecánica Y el otro subía Y le tiraba con la cabeza a la cara Pero uno dijo que le tiraste con el zapato De la silva ¿Qué? Mami, a la nena te lo le diste y fue la primera que se... Es muy tordita Acá ahí No, 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 no Mami No, 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 no La torta, la torta tía No, soy fiera, soy fiera ¡Sus fiera! ¡Sus fiera! ¡Sus fiera! No es que uno no quiere salir en las filmaciones Pero que te dejas sigo ¡No! Está por avante luego el celular ¡Tillón! ¡Mirá, mirá! Acá hay... ¡Vos esperamos, Rosita! Ahorita Es la primera vez que corto una torta, así que no sé... ¿Cómo se dice? No soy experta No soy experta Parece que no tiene la torta Parece que no tiene la torta Y ya, ya está ¿Ah? No, 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 porque por eso está jodiendo Eso lo tiene la torta Por favor, por favor Sí, porque si no me ven con una batalla mía, ese no es el tío, ¿siste? ¿O no? Va, vale. Ago te lo digo.